Me encanta que me dijera eso del lobo de mar, aunque yo prefiero ser ovejita, porque son más tiernas, así, algodonadas y esponjosas. Ay, Chori, tú deberías ir a nuestro barco con el señor. No, no, a nosotros nos da fatiga. Necesitamos así un hombre con experiencia, que sepa mucho de la vida y que pongan en cintura a todos los muchachos. No, pues repóndale ahí, que nosotros somos de mar y de tierra. Ahí tienes músico para escogerte. Están todos los suplentes. Ay, ya está. No me puedes ayudar, Chori, necesito gente así con experiencia. Ustedes que pongan en cintura a los muchachos. ¿Usted sabe qué? Sí. No lo puedo ayudar. ¿Qué pasa? Estamos ahí. La mano ahí es para que cuando se te caiga la estadura. Oye, oye, me voy pa' carajo. Oye, me voy pa' carajo. ¿Está bueno ya, chico? No, no te burles más de mí, por favor. Siga, siga, siga. No te hagas caso, que eso empieza así. Empieza así y después te vuelves gay. No, no, mire. En eso sí yo lo puedo ayudar. ¿Vas a ayudarme o no con los muchachos? Porque están muy descarriados. Pues nosotros somos expertos en poner gente descarriada en su camino. Nadie ha podido con este señor que está aquí ni conmigo. Yo enderezo hasta una cabilla. Ay, no. Ay, no enderezo la cabilla. A mí me gusta más jorobadita. ¿Qué pasa? Ay, abuelito, yo necesito que ustedes me ayuden porque en el barco todos los que éramos gays no salimos. Pero ahora están teniendo una recaída todos. ¿Cómo? El pirata Orlando, el pirata Ronny. Está. Entonces yo tengo miedo a perderlos, a mis piratas, queridos. Están teniendo una recaída. Ayúdame, choricito. No, no, choricito. Aguanta, aguanta ahí, aguanta. Choricito no. Rupert, mirá. Oye, morcilla. De la grande. Choricito, ¿lo qué? Qué simpático eso que estos bien. Eso suena a mi padre, ¿o qué es mi madre? No, 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 que choricito. Mira, en ese caso, si usted piensa así, yo no puedo ayudarlo. Yo puedo a enderezar a la gente, pero no, en retroceso. Pero con ese nombre que usted me puso, no. Ay, ¿qué pasa? Ay, choricito, no, no me hagas esto. Pues es serio, así que tú tengas ese mal corazón. A lo mejor el otro abuelito tiene el cuerpo. Tiene mal corazón. Ahí se le jodió la mente, pero el corazón lo tiene. No, güey, güey. Yo cuando estaba afuera, yo los veía desde el catalejo, así los veía. Cómatelo. Cómatelo, que esto está duro. Los veía así desde el catalejo, ¿no? Y yo decía, ay, ¿qué pasa? Le decía, esos viejitos que me ayuden. Porque es que ustedes son tan buenos los viejos mayores, así. No sé, ustedes están así, tan animados, que de pronto se ponen así a darle abrazo a la gente, a tirarle pan a las palomas. ¿Cuándo nos tomamos una foto con las palomas afuera? Aquí, 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 de la seguridad, aquí. Aquí nadie se va a tirar la foto. De las palomas las cuidamos nosotros, ¿no? No, 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 no. Quiere que se la cuida y todo lo me conoce a mí. Claro que sí, Kiko. Mira, usted me disculpa. ¿Qué pasa? Pero usted está pidiendo como algo imposible, la verdad. No, 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 imposible es... ¿Usted es colombófico? No, 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 nada de eso. Imposible es aplaudir con... Escucha, como tú criabas a palomas allá. Como tú criabas a palomas allá, carajo. Eso no es imposible. Imposible es aplaudir con los glúteos. Y el pirata de la nalga roja lo hace muy bien. Le lo recomiendo. Te lo digo. Que usted me preocupa. Te lo digo, mi hermano. Esto es como un desorden que tiene atrás. ¿Atrá dónde? ¿Qué pasa? Pero yo no lo comparto. ¿Atrá en la vida, tú dices? Están hablando de mí por allá. Mira, tú y yo somos de la vieja escuela. Y lo compartimos. Desorden atrás, que se lo arregle la retaguardia. No, no, es verdad que tenemos un desorden. Es verdad que tenemos un desorden detrás. Pero por lo menos no somos asesinos. No somos asesinos. Nada más que nos matamos entre nosotros.